Con el pelo suelto Laces la guerra a mi corazón Si llevas un recogido Solo me queda lento para un suspiro Huir lejos de aquí Me voy corriendo a África Perderte para vivir Cuando llevas ese vestido Todo parece que cobra sentido Si te sueño desnuda Eres el mapao de la alegría pura Huir lejos de aquí Me voy nadando a América Perderte para vivir Sin saber para qué Sin saber para qué Sin saber para qué Sin saber para qué ¡Gracias! Cuando llevas ese vestido Todo parece que cobra sentido Si te sueño desnuda Eres el mapao de la alegría pura Huir lejos de aquí Me voy nadando a América Me voy nadando a América Perderte para vivir Sin saber para la alegría pura Sin saber para qué 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.